Queda poco tiempo, acabamos y arrancamos otra vez Me tienes el lento, tomamos tanto y ahora quieres comer Tracos con inventos, subimos rápido y quedamos rey Lento, ella es la droga con la que mami Viento, amanece y le seguimos viendo Seguimos metiendo flechazo en el centro Pasamos tremendo por nada, lo llorando de Vigo Oh, 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 oh Con esa mitch y llenamos un elenco Me dejaron una, luego te lo cuento Nos fuimos rápido como un relámpago Me estoy perdiendo porque son su movimiento bárbaro Por ese cuerpo emblemático, me puse empático Quiere perderse por Gaby, que me diga Vámonos con la ciudad, para nosotros solas El mejor lugar, para pasar a las violas Venimos volando, amostra a la demora Nos dimos por ahora y ahora Presenté vacuna Ocho sinvenida ninguna El chico que eres otra El chico que eres otra Me he dado un amor No, 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 no No, 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 no Si, 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 lo mozo Luisos hermosos Con ese palo Me he dado un solo Me he dado un solo Tú, yo, 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 yo lo que tú quieras, yo lo consigo, pues acá te, para conmigo, todo tuyo, y mi tuyo, yo lo que vos quieras, solo decime, eso es fácil, yo lo consigo, hey, tienes que comer, como mi carne, como mujer, digo, hey, ya me cante, lo que te toca, lo que te provee, ya va a estar lo que te haces, la cante está, Wendy's, mi la un bes, ellos te empiezan, vienes que nunca me placer, es que ya tienes un cap worcón, que ese nombre, en por fob, y no ves a mi casa, alguien está desvorme, bajo de fierro con mi State Uniforme, tú que él a lo como son y está en over, gato se defina, intentan de escuchar mis palabras, todo cortada, pero ninguno le erro, mucho batalla, pero a chlock de comer, quiero ver de coco. Yo me cansé de buscarte, baby Y luego tiene que contarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tengo que decir adiós Todo se acabó, basta tu vida te mentí Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, soy tu vida de mentira Todo se acabó, basta tu vida te mentí Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, soy tu vida de mentira Bailando sol, bailando sol, no sabía que se me enfrentara Pobre, soy un choque tan mortal Que jamás podré olvidar de a mí El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar Para que se identifique El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, a mí, a mí La música que le gusta a la gente Que el party empezó Ahora, escuchando el amor Sex y suerte solo quiere que le dé Musiquita desea como la hago yo La mujer sexy suerte solo quiere que le dé Musiquita que le dé Musiquita que le dé No me llame un parroco No se canta sexy soltera Sexy soltera Musiquita de bellaco ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Bu ど donde está la sexy solteraic? Sexy soltera weisea de bellaco ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Bu bendito así Tú no sabes cómo me provoca Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que eso eres todo uno que era Y yo quiero mi castela Y tú voy a tomar Poco a poco, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú verás de una forma que provoca Tenerte pesante y tocarte Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú verás de una forma que provoca Tenerte inocente Hasta que la noche al fin te trajo a mí No sé lo que has tomado y por qué estás feliz Con todas mis pedazos a llamada Todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser De que no te acordarás mañana No saben lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que él era fiel a solo un hombre Y esa noche gritaba sin nombre Que las paredes nada van a desechar Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Váltate el tazamotro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Por eso esta, esta, esta es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Ella le gusta el blan blan Le fascina el bling bling Se da su blon blon Y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Ella le gusta el blan blan Le fascina el bling bling Se da su blan blan Y con la copa de blue de S.T.A Le cae al VIP de S.T.A Ella tiene flow, tremendo ranqueo Y la va a pasar, que sube un leo Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el blan blan bling bling Ella tiene flow, tremendo ranqueo Y la va a pasar, que sube un leo Ella tiene flow, tremendo ranqueo Ella le gusta el blan blan bling bling Esta noche, tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Un saludo para esa gente que no me soporta, porque estoy bien y hago tortas, que se mamen uno, lo que piensan a mí no me importa, siempre ando ready con mi corta. Y lo envidioso, que me lo mames porque tan celoso, que me lo mames porque todo me lo gozo, que me lo mames porque ni se la traguen. Y lo envidioso, que me lo mames porque tan celoso, que me lo mames porque todo me lo gozo, que me lo mames porque ni se la traguen. Lo mío dicen bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Y lo vengan, que no, 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 que no ¡Suscríbete al canal! 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 Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo Ella vengo a hacer día reloj Esa mañana la conozco Pintan los broguilas Ella quiere fumar rojo y yo Ella vengo a hacer día reloj Esa mañana la conozco Pintan los broguilas Ella me pide Vamos a tres pisa, venga me lo para Vamos a tres pisa, venga me lo para Dale, le monto el puti 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 Dale, le monto el puti